Aunque se tenía previsto comenzar con la atención de los contribuyentes este miércoles, todavía no se ha habilitado el nuevo sistema, por lo que no se pueden pagar impuestos en la Municipalidad de Pérez Celedón. Según informó el coordinador del proceso de Hacienda Alcides Arias, han tenido algunos problemas con la migración de la información, por lo que incluso se ha estado trabajando hasta en las noches. En el municipio esperan que a más tardar el lunes ya se atienda en el Centro de Atención Tributaria, en la página web y en las diferentes entidades financieras. Estos atrasos se deben a que se estará implementando un nuevo sistema de cobros que tendrá todo integrado. Este proyecto tuvo una inversión de 200 millones de colones que vendrán a poner a la municipalidad con un sistema más moderno y con más alcance. Para consultas puede comunicarse a los números telefónicos 2220 6640, 2220 6639 y 2220 6648.